¿Le pedirías a tu esposa que trabaje porque no puedes mantener tú solo los gastos? Yo sí le permitiría que trabajara y que juntos pudiéramos sacar adelante nuestra vida, ¿no? Pues sí, a lo mejor. ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? Como que estaría padre que ambas partes aportaran. Sí se lo pediría, sin embargo, también es cuestión mía, sí es parte del hogar. Me abandonó y ahora viene por mi hijo. Ese es el tema que trae este foro, Manuel. Y, bueno, ahora Lucía, presente, quiere simplemente recuperar a su bebé, que abandonó hace seis meses. Pero además, pues no sé si estabas enterado o no, pero Lucía ya tiene una nueva pareja que se llama David. Voy a hacer un paréntesis para escuchar a Nora y a David, porque de verdad que ya hay muchas cosas que yo no entiendo aquí. Sí, hay como demasiadas incongruencias, digámoslo así, y pues sí me preocupa. Lo que más me preocupa es el niño, el bebé, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Ok, sí. Bueno, yo creo que muchas veces el tomar el camino fácil a la larga es el camino más difícil. Y ahorita nos va a explicar, ¿no, David? Yo creo que las personas tenemos estilos de afrontamiento diferentes, pero unos positivos y unos que nos llevan a este punto, ¿no? Es decir, el tomar la puerta fácil, el camino fácil, y además vemos una disonancia cognitiva, como bien lo dices. Cuido niños, pero desprotejo al mío. Entonces, algo está pasando, no hay congruencia, vamos a ello descubrir. Así es. Y David, en el caso de Lucía, ¿perdió derechos o algún derecho sobre su hijo para poder recuperarlo, o sea, para que lo pueda criar ella, obviamente sin la presencia de su papá, sin Manuel? Desde luego, Rocío. La Patria Potestad es una institución importantísima, base de la familia, y nuestra legislación aplicable no solamente estipula que no son suficientes seis meses de ausencia, como es el caso el día de hoy, sino basta con 90 días de haberse ausentado físicamente y moralmente para poder perder la Patria Potestad. ¿Tres meses? Tres meses. O sea, que ya no tiene ningún derecho sobre el niño. Salvo pacto en contrario. Si en este caso Manuel y Lucía llegan a tener algún acuerdo, en virtud de que tampoco hay un matrimonio como tal, ni un concubinato, pero es más importante el interés superior del menor, que es lo que la ley va a reconocer, y no solamente va a reconocer, sino va a proteger. Entonces, basta con que ellos tengan un acuerdo para poder llegar a una solución en donde, claro, se aclare y tengan ellos bien bajo sentencia, y después de haber ingresado a un escrito inicial y haber tenido todo esto ante el juzgado de lo familiar, toda vez que hay una historia que ha vulnerado sus derechos, no es suficiente con que sea de manera particular o de manera privada. Entonces, es importantísimo que para proteger sus derechos sea a través del juez. Tres años de edad, Nora, suficiente edad en un niño como para que se haya dado cuenta de la ausencia de la mamá desde hace medio año, seis meses, y que de pronto vuelva a aparecer, ¿qué afectación pudiera tener? Sí, mira, cada niño es un mundo igual que un adulto, pero del año y medio en adelante hay una ansiedad por separación. Entonces, el niño no sabe de tiempos, el niño sabe si mamá está o no está, entonces el niño percibió que mamá no está, y eso va a generar un duelo, hay una pérdida, hay una ausencia, y aunque sea amorosamente consolado, eso no quita el dolor de la ausencia, entonces sí hay graves implicaciones, pero definitivamente si ella tiene una intención, podemos empezar a reconstruir nuevamente ese vínculo que se ha dañado con la actitud que ella tomó. ¿Es recomendable o no recomendable? Porque en caso de que Emanuela, a partir de ahora, que tiene toda la ley de su lado, de decir, no, yo la verdad, que así como desapareció, pues que siga desaparecida, y pues yo me voy a hacer cargo del bebé, y yo asumo toda la responsabilidad, no me interesa absolutamente nada, pero al final del día, pues también yo creo que tendría que poner en una balanza cuáles son los pros y los contras para la salud mental de ese niño, ¿no? Sí, yo creo que si ella no trabaja los estilos de afrontamiento y encontrar estrategias que me ayuden a afrontar lo que me está pasando, a hacer frente a lo que estoy viviendo de una manera más asertiva, no es el mejor lugar en este momento. O sea que prácticamente se lo tendría que ganar y demostrar. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de la salud mental de un niño que el día de mañana va a ser un adulto, que va a salir y que va a tener que velar por él mismo. A mí lo que me preocupa y en verdad sí me hace mucho ruidito, Lucía, y te lo tengo que decir como mujer y como ciudadana, como una persona que está en este país y que todos debemos de proteger a los menores de edad, todos, sean nuestros o no sean nuestros, no tenemos que velar por los intereses superiores de los menores, es ¿qué garantías puede tener ese bebé? Ojo, porque a los tres años tiene derechos y tiene garantías y tienen que ser respetadas, ¿no, David? Totalmente, precisamente por esa situación y todo ese conjunto de circunstancias que envuelven al interés superior del menor, en donde vienen alimentos, vienen derechos a familia, vienen a la escuela, es el derecho a la educación, y todos los cuidados que conlleva relacionados con la salud emocional, que en este caso hay una violencia psicológica y hay una violencia económica, porque no estamos hablando de que se haya ausentado porque haya ido a trabajar, estamos señalando que se ausentó por meros problemas y temas personales que al final están afectando a un menor, pensando y equivocándonos y confundiendo qué es con Manuel. Tenemos que recordar que ya no estamos hablando de una pareja, sino de un menor. Exactamente. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué garantías puede tener, este, cómo se llama el niño? Manuel. Manuel, como tú. De que tú no desaparezcas de su vida. O sea, a mí me parece, o sea, riesgoso, porque imagínate, te llega otra vez a dar el pronto y sales de la casa y el niño, ¿qué, se queda solito? Ese, perdón, pero eso es lo que yo quiero preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de seis meses? ¿Tú crees que fue muy fácil para mí decirle dónde estabas? Él me preguntaba, él me preguntaba, papá, ¿dónde está mi mamá? ¿Mi mamá dónde está? A mí me dolió mucho, me dolió mucho tu ausencia también. Sí, Manuel, pero estamos hablando de nuestro hijo, de nuestro hijo, comportándote como víctima, como siempre, no se va a solucionar nada. Y nuestro hijo... Lucía, para decir nuestro, tuviste que haberlo cuidado. No solamente el tiempo que estuvo contigo, sino los seis meses que desapareciste. Perdón. Lo sé, entiendo, pero vuelvo a lo mismo, Rocío, es muy fácil juzgar. No, yo no te estoy juzgando, yo solamente te estoy cuestionando, estoy escuchando y analizando la situación y la historia. Y obviamente, de nuevo te lo repito, pues velando por los intereses de un menor. O sea, imagínate tú cuántos menores no son abandonados en las casas, incluso los cierran con llave, y los papás se salen como si no fuera a pasar nada y puede pasar todo. Y más con esas generaciones que digo, Dios mío, o sea, no leen a los dos años o tres años, porque yo no sé por qué, pero saben absolutamente todo, o sea, se pueden brincar una ventana, pueden abrir una... O sea, pueden hacer absolutamente lo que se les pegue la gana, ese es el punto, ¿no? Sí, y lo que yo no quiero es que mi hijo crezca con un ejemplo así. Ahora sí, ahora sí mi hijo, ¿no? Siempre ha sido mi hijo, Manuel, por Dios. Y cuando llegaba de trabajar, cuida a tu hijo, cambia a tu hijo, ahí sí es tu hijo, entonces ahora sí. Y ahora, ¿cómo le digo? Llegó tu mamá, se fue de vacaciones, así nada más porque sí. No me fui de vacaciones. Pues para ti parece, para mí fue un infierno, fue un infierno todo ese tiempo. Y para mí no fue un infierno vivir contigo. ¿Crees que nuestro hijo merece esto? ¿Ver cómo su padre trata mal a su mamá? ¿Crees que ese es un buen ejemplo? No, yo le daba el mejor ejemplo a mi hijo. ¿Qué? ¿Solamente llevando comida, dinero? Ese es el mejor ejemplo. ¿Tú cuándo tenías el tiempo para jugar con él? Todo el tiempo que tú no estabas. ¿Tú no lo ves? Porque obviamente estabas trabajando. ¿Y por qué llegaba y estabas llorando? Y solamente regresabas exigiendo. ¿Y estaba rosado el niño? Escucha, solamente regresabas exigiendo comida, exigiendo... O sea, ni siquiera buenos tratos. Y aventando las cosas. ¿Para una vez que te la aventé? ¿Para una vez? Siempre, siempre. A ver, Lucía, te aventó la comida. Así es. ¿Y por qué el niño estaba rosado cuando se supone que tú tenías que estar al cuidado del niño? Es una exageración, Manuel. O sea, no estaba rosado. ¿También debes aceptar? Claro que no, no fue ninguna exageración. O sea, ¿cuántas veces lo viste? Yo no tenía que llegar a cambiar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Para ti era muy pesado, porque entonces yo tenía toda la obligación de mi hijo. A ver, ¿tú trabajabas, Lucía? Yo tra... Sí, obviamente, él me dijo, voy a tener que doblar turnos, se necesita más dinero. ¿Tú trabajabas cuando ustedes estaban juntos y cuidabas solamente al niño? ¿Tú también salías a trabajar? Sí, o sea, tenía trabajitos y también atendía la casa, pero obviamente él se encargaba más y doblaba el trabajo. Pero él piensa que yo me la pasaba en el celular, que me la pasaba saliendo. No, no piensa, dice que te vio. Claro. ¿Me viste? ¿Seguro? Estoy seguro que... No, ¿me viste entonces? ¿Solamente estás seguro? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué siempre revisabas el celular a todas horas? Llegaba, estabas con el celular, el niño llore y llore y tú con el celular. Claro. Te pedía si me podía servir de comer, yo me tenía que servir yo mismo. Que tampoco se te van a caer las manos. Tampoco exageres, pero a ver, ¿qué le has dicho al niño a partir de que su mamá desapareció? ¿Qué información le diste? ¿Me lo cuentas después de la pausa? Sí. Que también es importante. ¿Qué le dicen a los niños? No, porque pareciera como que si de repente agarramos al niño como confesionario, ¿verdad? Y como que nos va a escuchar y no va a decir nada. Y efectivamente, el niño o la niña, pues, ¿qué va a decir de su mamá? Solamente va a escuchar, pero todo lo que va a escuchar, usted público se ha puesto a pensar, ¿le va a afectar? ¿O es productivo para ese bebé enterarse de detalles y situaciones que suceden entre adultos, entre sus papás? Está complicado, ¿verdad? ¿Sabe que no está complicado? Que me mande sus comentarios. Así que aquí está el código QR y yo voy y vengo después de la pausa comercial. No se vayan.